¡KARMALAN! Después de mil años Aquí estoy, os preguntareis ¿Por qué más que no ha hecho una intro de esa de la suya de mi? ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, bienvenidos al primer día de Karmaland No sabéis lo emocionado que estoy No sé cómo hemos llegado a este punto Pero me han invitado a Karmaland Y os voy a contar la historia de cómo me invitaron Porque de verdad que fue... O sea, a mí nadie me ha avisado de esto con tiempo Pero creo que caña ¡Karmaland! ¡Karmaland! ¡Llega la ciudad de Karmaland ¡Suscríbete al canal! Es el comienzo de Karmaland, hemos esperado durante muchos años y hoy estamos aquí. Hola a todos chavales, soy el B11 y estoy aquí, por fin, en Karmaland y tengo aquí a gente asquerosa detrás, como veis, bailando. Chicos, ¿qué tal? Muy buenas, no sé si habéis visto el streaming que hemos hecho de Karmaland, pero ahora mismo ha empezado la serie. Por fin traemos la serie que estabais esperando, estamos con Karmaland. ¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos, Vegetta 777, el momento en directo de Karmaland y el día de hoy nos encontramos en un directo muy especial porque... Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Bienvenidos a Karmaland! ¡Kiepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Minecraft Karmaland. ¡Ciencias! ¡Bienvenidos a Karmaland! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a Karmaland! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.